Bella Ramsey tiene duras opiniones sobre las críticas hacia su personaje. La segunda temporada de Dead Last of Us ha sido confirmada, pero como todos ya sabemos, en la segunda parte de este juego hay una buena dosis de diversidad. Por eso, Bella Ramsey y entre otros a cargo del proyecto están preparados para las posibles críticas negativas hacia la siguiente temporada y Bella Ramsey dice que la opinión de los haters no la van a echar abajo, que le da igual lo que digan. Además, que la diversidad es necesaria para esta historia. Señoras y señores, los haters son algo muy interesante. Bueno, para las personas que no están aquí o no están acostumbradas a crear contenido, bueno, los haters son personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo y siempre están hablando negativamente de lo que haces. Y ella dice, ¿no? Que ella va a trabajar mucho con los demás encargados del proyecto para que las críticas negativas no la echen abajo. Y eso es algo muy interesante, guerreros y de verdad chicos, que Last of Us es una serie que todo el mundo la está viendo y que todo el mundo está reaccionando a ella porque viene de un juego muy famoso que se está roleando desde hace muchísimos años. Adiós.